Y pues noticias de la gran final de este torneo en la liga de fútbol, en la liga mayor de hecho de fútbol de nuestra Guatemala, contame. Así es y bueno, precisamente el equipo de Guasatoya ya se está preparando comunicaciones, queda en concentración de aquí al sábado y el equipo de Guasatoya ha viajado ya a su tierra, van a entrenar, precisamente vamos a hablar, ahí va a ser la final, la televisión guatemalteca en donde debe estar la final y por supuesto completamente gratis hasta todos los rincones de nuestro país, estará presente en la transmisión el próximo sábado a las 2 de la tarde a través de la televisión guatemalteca. Pero vamos a ver la siguiente nota, algunos pormenores, jugadores que no van a estar en ese partido y algunos otros que sí van a estar. Este sábado 15 de diciembre se realizará el juego de vuelta de la gran final del fútbol nacional. El equipo Pecho Amarillo reporta hasta el momento la baja de Isaac Acuña, quien por una fuerte lesión que le dejó el jugador Gerardo Gordillo en una jugada en el encuentro realizado la noche de este miércoles en el estadio Doroteo Guamuch Flores para descartar una fractura y que sea solo un esguince, según avisan los médicos. El jugador Crema Gordillo no estará en el juego de vuelta pues acumuló su cuarta tarjeta amarilla y el equipo blanco podrá contar ya con Carlos Castrillo y Carlos Mejía, pues ya estarán habilitados luego de cumplir un juego de suspensión. El equipo Pecho Amarillo jugará a las 14 horas 2 de la tarde y el encuentro será transmitido por la televisión guatemalteca.